El Super Taxi Cabra 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 ¡Hará todo el trabajo! ¡Vaya! ¡Sí que ha sido rápido! ¡Muchas gracias, amigo! ¡Que duermas bien y despiertes mañana! ¡Buenas tardes, amigo! ¿A qué destino pueden llevarte estas potentes alas esta noche? Gracias por elegir el Taxi Cabra Esperamos que su... ¡El Chupacabra te da la bienvenida a bordo del mejor servicio de taxi del mundo! ¿Dónde quieres reposar tus ruedas? ¡Por fin! ¿Puedo irme a dormir? ¡Gracias! ¡Muchas gracias, amigo! ¡Que duermas bien y despiertes mañana dispuesto a recibir! ¡Saludos, mi buen amigo! ¿A dónde vamos a estas horas tan tardías? ¡Gracias, colega! ¡Adiós, amigo! Si alguna vez necesitas el servicio del Taxi Cabra ¡Susurra mi nombre al viento! ¡Ya apareceré al instante! ¡El Super Taxi Cabra está a tu servicio! ¿A dónde te aportes e ir? ¡He llegado! ¡Gracias! ¡Gracias, señorita! ¡Buenas tardes, amigo! ¿A qué destino pueden llevarte estas potentes alas esta noche? ¡Sí, señor, estoy en casa! Parece ser que mis agotados muchachitos ya están en sus casas desaparecer entre las nubes mientras dormitan ¡Otro gran trabajo de... ¡El Super Taxi Cabra! Vaya, sí que se porta bien con sus fans Sí No todos los días te lleva en Taxi la mejor estrella de culebrones de México Por cierto, esta noche ponen la nueva peli de El Chu en la tele Guerra y pasión en la tienda de comestibles Vamos a verla Espera ¿Cómo puede haber pasión en una tienda de comestibles? Quéd Bitges Oro 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 Oro